Hola, mi nombre es Eduardo. Aquí, en la sala de silencio de la Biblioteca Central del Estado de Hidalgo, Ricardo Garibay, puedes consultar diversos materiales, como los siguientes. Diccionarios en la lengua de señas mexicana. Historias de niños con discapacidad auditiva. Los derechos humanos de las personas con discapacidad auditiva. Algunos libros que hablan acerca de la cultura de las personas sordas. Algunos cuentos en lengua de señas mexicana. Adivinanzas, poemas y narraciones en la lengua de señas mexicana. Así como diversos materiales didácticos para aprender diversos temas en la lengua de señas mexicana. Gracias. Nos vemos luego. Gracias. 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 Gracias.